Muchas gracias, secretario. Yo no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas, señaló la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, el pasado 1 de agosto, refiriéndose a la situación que agobia la Araucanía. Sin disimulo, validó la violencia en vez de reivindicar la paz. Por lo mismo, no hubo improvisación en el hacer coincidir el inicio de los trabajos de fondo de esta convención con el día de mayor violencia de las últimas décadas, el 18 de octubre. Sin disimulo, la dirigencia de la convención ha hermanado el trabajo constitucional a la violencia. ¿No sorprende entonces que la primera manifestación pública de este organismo haya sido demandar la liberación de los mal llamados presos políticos? ¿Desde cuándo los saqueadores de supermercados, los que lanzan molotov a carabineros, los que no trepidan en arrasar lo que encuentran a su paso, son presos políticos? La violencia debe generar repudio, no justificación. La violencia debe ser siempre castigada y jamás protegida por la impunidad. La apología de la violencia o la sorda tolerancia de la misma no debe ni puede inspirar el trabajo de esta convención. Estos primeros tres meses no han sido auspiciosos. El proceso reglamentario instaló vicios de orígenes que se arrastrarán hacia adelante, dañando la legitimidad del proceso. Primero, haremos historia por ser la única convención que al parecer no tiene reglas de votación, porque la mayoría calificó que nada del reglamento debía ser aprobado por dos tercios, violando lo que establece la Constitución. Segundo, a través de la incorporación de un plebiscito intermedio dirimente, no solo se violan las reglas del juego acordada, sino que el quórum de dos tercios para aprobar las normas constitucionales queda condenado a ser un quórum testimonial. Tercero, se ha aprobado un reglamento de ética intolerante, que viola la libertad de expresión y ahoga la diversidad, esa que tanto pregona a la izquierda, pero que no trepida a asfixiar cuando tiene el poder. Ya es un dato, la izquierda tiene los votos para escribir solo la Constitución, y está resuelta hacerlo. Así la promesa de construir la casa de todos se desvanece antes del inicio del debate de fondo. Frente a esa visión que van a imponer adentro estos pasillos, nosotros levantaremos la voz aquí y afuera, ofreciendo una alternativa distinta. Un Chile libre, en que cada uno es libre de pensar como quiera sobre el pasado, presente y futuro, sin ser cancelado, censurado, funado ni reeducado. En que las familias viven sin miedo porque se enfrentan a la violencia y no se idolatra a delincuente. En que el esfuerzo es valorado y no castigado. En que los emprendedores son apoyados. En que los padres tienen derecho a educar a sus hijos. En que se promueve la movilidad social y se defiende a la clase media. Un país con ciudadanos empoderados frente al Estado. En que las ciudades son humanas y las personas en situación de discapacidad pueden vivir en igualdad de condiciones. Un Chile libre, que asegura a cada chileno las condiciones para desplegar sus talentos, trabajar y así poder elegir su propio proyecto de vida. Un Chile sustentable, que pone a las personas al centro de la preocupación medioambiental. Que enfrenta los problemas de gestión del agua asumiendo el retraso que llevamos. Que termina con las zonas de sacrificio poniendo el eje en la justicia ambiental. Un Chile que combate el cambio climático y la promoción de la economía circular son un objetivo país. Chile es mucho más que un territorio y sus habitantes. Nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros héroes. Nuestra bandera, nuestros signos y nuestros valores republicanos. Al Chile que reivindica la izquierda dividido en identidades de unos contra los otros, nosotros ofrecemos una república unida. Con el apoyo de miles de chilenos y de ciudadanos ingresaremos a iniciativas constituyentes para levantar la voz por la libre y sustentable República de Chile. Quiero terminar señalando que una constitución hermanada a la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios que manchan su origen e impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin tranzar, no tiene destino. Es una constitución condenada al fracaso porque será cuestionada desde el mismo día que sea despachada por esta convención. Así la estabilidad a que toda constitución debe aspirar no pasará de ser una ilusión pasajera. Quizás a algunos no les importe porque con espíritu de revancha aspiran a que la futura constitución no sea la de todos y no solo la de alguno. Pero lo que no advierten es que una carta fundamental no debe ser nunca un instrumento para someter a los adversarios políticos. Y tampoco advierten que esa lógica solo conduce a una constitución incapaz de generar la cohesión social y la unidad nacional que el Chile ha fracturado de hoy está pidiendo a grito. Por eso yo creo en una constitución que una y no que divida, una constitución que incluya y no que excluya, una constitución con la que todos pueden identificarse y en la que nadie se sienta amenazado, una constitución que recoja las mejores tradiciones republicanas y no que asuman que el ayer no hubo nada rescatable. En definitiva, una constitución con la vista puesta en las oportunidades del futuro y no en los agravios del pasado. Muchas gracias.